Vine a buscar tesoros en un campo donde hace muy poco tiempo se limpió con tractor. Luego de varios minutos de búsqueda ya estábamos por rendirnos. Se me cae en la cámara y a pesar de eso decidí no cortar el vídeo porque después no me creerían. Al parecer perdió su forma por los trabajos que se estuvieron haciendo en el lugar. Tiene el sello de 925 lo que indica que es un anillo de plata. No parece que se haya perdido aquí hace mucho tiempo. Este fue también uno de los pocos tonos que tuvimos en el lugar. Aquí llegó el momento de inaugurar mi Pine Puente que conseguí en la tienda de detector Paraguay. Primero salió este pedazo de alambre pero debajo de eso estaba la sorpresa. Una excelente moneda antigüe. Fue acuñada en 1996. No olviden tapar sus pozos. Esta piedra me llevo como recuerdo. Y les dejo con este hermoso paisaje. Sígueme para más videos.